Acá estamos con el Sporaco. Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? Acá estamos en la Expo. Hoy te traje mi colección de camisetas, un fútbol europeo. La idea es priorizar el diseño por sobre el club. Y hoy te la seguimos para mostrar, por ejemplo, la del Port Bale, que es un equipo que está actualmente en la cuarta división de Inglaterra y es el primer equipo fundado del mundo. Sí, el sponsor es la universidad, porque está bancado por el fútbol universitario de Inglaterra. En Staffordshire, que es una ciudad donde nació el fútbol. ¿Veamos?